¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Sala de Parejas. Los invitamos a que compartan con nosotros el programa de hoy. Vamos a ver entonces el primer caso. Este es el demandante, Edwin Ramos, quien le exige a su pareja que le ayude con la manutención de sus hijos. Esta es la demandada, Blanca Romero, quien aduce que no lo hará hasta que él le permita verlo. A continuación la doctora Ana María Polo con los mejores casos de Sala de Parejas. Saludos y bienvenidos a Sala de Parejas. Edwin, usted es el demandante, ¿correcto? Sí. Bueno, pues explícame cuál es tu demanda y qué estás pidiendo. Ok, yo estoy con ella nueve años y fue tres meses ya que pasó y me dejó aplastado con los nenes míos. Y yo quiero que ella me dé soporte y ya tengo tres meses que no me ha dado soporte. Ok, vamos a ver, déjame ayudarte un poco a yo entender. Ustedes tuvieron una relación por nueve años. Por nueve años. Sí. ¿Estuvieron casados? No, casados no. Solamente él me dio a riar a mis hijos. Sí. ¿Los hijos son de los dos? Sí, son de los dos, pero él dice como que son de él solamente. Bueno, no pueden ser de él solamente. Tienen que ser de los dos porque él solito no puede haberlo tenido. Él no quiere que yo sea parte de la vida de mis hijos. ¿Por qué? Yo no sé. Él no quiere que tú seas parte de la vida de tus hijos. Bueno, vamos a entender aquí un momento. Un momento, un momento. Fíjate. Ustedes estuvieron juntos, se separaron. ¿Cuántos hijos tienen? Tengo tres. Tengo tres hijos. Tienen tres hijos. Y cuando se separaron, ¿quién quedó con la custodia física de los niños? O sea, ¿con quién viven los niños? Él. Yo, yo tengo los nenes. Él tiene la custodia porque él me llamó a la policía y le dijo a la policía que yo abandoné a mis hijos. ¿Ok? Un momento, vamos a entendernos. No hablen los dos a la misma vez. ¿Cuándo se separaron, usted llamó a la policía? No. No es cierto. Yo no llamé a la policía. Sí, sí, fue cierto. Vamos a ver ahora. ¿Ella se fue de la casa? No mientas, tú sabes que fue así. Cuando nosotros nos dejamos, tú no querías entender que yo no quería estar contigo. ¿Ok? Y me llamaste a la policía y le dijiste que yo abandoné a mis hijos. ¿Ok? Y ahora no me los quieren dejar de él. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Que te tengo que dar dinero para ver a mis hijos? No, eso no es así. Eso no es así. Así es. Vamos a ver. Así es porque yo estoy cuidando a los nenes. Yo trabajo y cuido a los nenes y todo. Señores, escuchen un momento. Silencio. Sin duda alguna que los padres tienen una obligación de mantener a sus hijos. Los dos. No solamente uno, los dos padres. Esa es la ley. Además, eso hace lógica. Pues ella coge a los chavos y se lo gasta en clubs y viene con chupón y todo. Y habla el no es mío. No, así no trabajo yo. Yo no cojo mi dinero y lo gasto en ninguno de los clubs. ¿Ok? Yo tengo mi dinero guardado para cuando yo coja a mis hijos, le compre lo que ellos necesiten. No soy como tú. Vamos a ver una cosa. Ok, vamos a ver una cosa. Son tres niños. Son tres. Los tres niños viven con él, tú lo admites. Sí. Y él no te está dejando... Porque yo no los puedo ver ahora. Él me puso una orden de protección. Ah, tú tienes una orden de alejamiento. Sí, me puso una orden de protección y ahora yo no sé ni qué hacer. Pero qué pasó? ¿Cómo fue que él tiene una orden de alejamiento? Porque mira... Porque cuando ella dio luz, ¿verdad? Y yo me quedé con la nena la primera semana. No, porque él me dice... No, no, no. Para la primera semana. Él me dice... ¡Ella se fue para el club, ¿verdad? Y pues con esos días pasó, ya estaba todos los días, todos los días en el club. Pero si tú me dices, vete, vete bailando, yo me quedo con los nene. No, no, pero espera un momento. ¿Para qué? No, no, no. 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 No me arrestaron. ¿Y cómo fue que tú conseguiste la orden de alejamiento? Porque ella no estaba viviendo en la casa y todas las veces que yo he llamado a la policía a veces, me estaba diciendo que no, no, porque a veces no llegaba a la casa. Él me trancaba a la puerta, él no me dejaba entrar. No, 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 no estamos entendiendo. A veces ella se amanecía dos días. ¿Qué quiere todo esto de la manera tuya? Y eso no es así. Así, así va. Eso no es así, ¿ok? Y tú tienes que entender que tú eres hijo de yo también. Así, son hijos tuyos, cuídalo también. Te los voy a quitar, te los voy a quitar. Ya tú verás. Claro. Esto no se va a quedar así. Son hijos tuyos, cuídalo también. Yo los cuido, pero tú no me dejas. Tú no me dejas. ¿Para qué? ¿Para quejarte? Sí, eso es bueno. Sigo sin entender cómo vino lo de la orden de alejamiento. Es importante, porque si ya hay una orden de alejamiento, tu visita con los niños tiene que ser marcada en una manera muy especial. ¿No me entiendes? Porque se supone que ustedes no estén el uno con el otro, ni estén cerca el uno con el otro. Aquí podemos estar porque es obvio que hay testigos que ustedes no van a tener violencia. Pero, ¿por qué tienes una orden de alejamiento? Mira, yo llegué una noche y él me trancó a la puerta, me llamó la policía. Sí. Ok, yo no sé qué, él le dijo a la policía, pero no me quería dejar entrar en la casa. Bien. Ok, entonces yo desde ese día estoy quedándome en casa la amiga mía. Ok, entonces una cosa, cuando fueron a la orden de alejamiento, ¿no te impusieron a ti una cantidad de manutención para pagarle a los niños? No. No, porque yo no le llevé para eso, te lo veía. Ya, si ella sigue como me está tratando, yo lo voy a llevar. No, pero, mi hijo no tiene nada que ver contigo. ¿Qué eso tiene que ver contigo? Eso tiene que ver contigo. Ok, un momento. Los niños son de los dos. No digas más que es mío o es tuyo. Señor, son de los dos porque sin ella usted no puede haber querido. No, los niños míos ven que ella hace y yo tengo una nena también. Ellos no ven nada. Ellos no ven nada. Lo único que ven es tú y yo peleando. Eso era lo único que ellos veían. Era la pelea, el tren de pelea. Silencio. El tren de pelea que había todo el día porque yo no te suporto a ti. Tan jarta que me tienes. Mira, un día, mira, un día se fue, ¿verdad? Yo lo dejé con la nena mía y pues la nena vino conmigo y me dijo que ella tenía un boyfriend. Un boyfriend de seis años. ¿Dónde prende eso? De ella. De ella porque ella no está conmigo. Es sonidos. Así no, yo no lo prende. No, yo nunca, nunca he estado con un hombre delante de los hijos míos, ¿ok? Si no venga con ese cuento. Bueno, bueno, vamos a ver una cosa. Fíjense, señores. Ustedes tienen tres hijos. No están casados. Es importantísimo que presenten una acción de paternidad. Tú sabes que ahora mismo, en este momento, te voy a dar una sorpresa increíble. Si ella llama a la policía y tiene el certificado de nacimiento de los niños, escúchame. Edwin, listen to me. He firmado por mí. Edwin, oye lo que te voy a hablar. Yo no te estoy diciendo que tú no debas de tener custodia de los niños. Porque yo no sé los hechos de por qué tú no tienes custodia o por qué tienes la custodia. No lo entiendo, no lo sé todavía. Ustedes no me han dicho. No importa. Pero para que tú legalmente puedas tener custodia de esos niños, tienes que presentar una acción de paternidad. Escúchame. Ahora mismo, si ella va con la policía a la casa, le dan los niños a ella. No, no. La policía me dijeron que yo me puedo quedar con los nenes míos. No. Porque ella no tiene custodia o por los nenes míos. Eso es lo que yo quiero. Primero que nada, déjame explicarte una cosa. Sin duda alguna, ustedes los dos tienen obligación de mantener a los niños. Pero la visita no tiene nada que ver con el dinero. Tú no le puedes condicionar a ella. Yo estoy comprando todo. Yo estoy comprando todo. Lo entiendo perfectamente. Porque tú no me dejas a mí que compre nada. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Tú no me dejas que yo ponga de mi parte. ¿Por qué se separaron ustedes? Porque eres muy celoso. Eres muy celoso. Blando mucho. Yendo por clases. ¿Y él quiere decirte a la manera de él? ¿Por eso fue que te separaste? Porque ella bailaba. Porque ella dijo que todavía ella es joven. Que quiere salir para afuera. Es verdad. Eso no es problema mío. Eso no es problema mío. Déjame explicarte una cosa. Cuando ya uno tiene tres hijos. Uno pasa al segundo lugar. Los tres niños son principales. Él me dice, vete, a mí no me importa. Yo me quedo con los niños. Pues entonces, ¿para qué te quejas? No te entiendo. Tú eres loco. Porque, Blanca, tú como madre tienes que tener la responsabilidad tú con tus hijos. Sí, yo tengo responsabilidad con mis hijos. Por Dios. No le gusta, no le gusta. ¿Qué haces tú? ¿Sales a bailar? Sales a bailar todos los días. Salgo a bailar con mis amigas. ¿Todos los días? Todos los días. Tengo un buen rato. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Blando? Bueno, tú sabes que no te mereces a tus hijos. Posiblemente que te los merezca. Eso debe ser la realidad del caso. Generalmente, en los casos de manutención, son las mujeres las que demandan a los hombres. Pero en este caso es al revés. Es el padre de los niños el que le está exigiendo a la mamá que le dé dinero para que ayude a mantenerlos. Cuando regresemos de la pausa, veremos el desenlace de este complicado caso. ¿Y tú le vas a dar visita a ella? ¿Fines de semana? Sí me pagan, sí me pagan. No, señor, si te pagan, no. Así no juego. Así yo no juego. No. Tú vienes a pedir manutención. Sí, that's right. Bien. ¿Cuánto tú ganas, Blanca? Blanca, ¿trabajas? Sí. ¿Dónde trabajas? En Walgreens. ¿Y cuánto ganas a la semana? Seis pesos la hora son 178 a la semana. 178 limpio, neto, después que te quitan los taxes. Porque ella no tiene los hijos. ¿Tú cuánto ganas? Yo, 450. ¿A la semana? Sí. Ok, otra cosa es que yo quería llenar los income tax y él no me quiere que yo... ¿Por qué si no me han tenido tus hijos? ¿Por qué? ¿Quién está cuidando los nenes? No, no, no era ella. Mira, Blanca. Los han mantenido tres meses. Blanca. Tres meses, ¿por qué tú no quieres que yo te ayude? Blanca. ¿Por qué vas a reclamar a los niños si tú no te has ocupado de ellos? Porque son hijos míos. ¿Pero no los han mantenido? ¿Quién los ha mantenido? ¿No los ha mantenido? ¿Machado para janguear? No los han mantenido. Lo siento mucho, pero si no mantienes a tus hijos, no tienes derecho de reclamarlo en el income tax. ¿Qué te parece? No voy a reclamarlo. No voy a reclamarlo. Y si lo haces, si lo haces, vas a estar haciendo algo ilegal. Entérate. Entérate. Blanca, te ordeno que empieces a pagar la suma de 250. ¡Silencio! Lo vas a pagar. Lo vas a pagar. Es tu responsabilidad. Esto es increíble. Esto es increíble. 250 dólares al mes. ¿Por qué? Que no es nada. ¿Por qué? Porque es tu obligación. Tus hijos tienen que comer. ¿Por qué yo voy a pagarle dinero a él? Te voy a dar visita. Te voy a dar visita. Te voy a dar visita. Fíjate que te voy a dar visita. Yo no creo que es justo. Paras 250 dólares. Porque yo me quiero llevar a los hijos míos para mi casa. Cállate. 250 dólares al mes. Y tú le vas a dar visita a ella. Fines de semana. Sí me paga. No, señor. Te paga no. Así no juego. Así yo no juego. No. Te voy a pagar nada. Nada. ¿Está bien? She got to go family court. Les voy a decir una cosa a ustedes dos. ¿Ustedes saben quién están perdiendo acá? Los hijos de ustedes. Sí. Pobrecitos. Ella está sufriendo por ella. Pobrecitos. Por ti, por tu celos. Silencio. ¿Tienes fotos de ellos ahí? Enséñame las fotos. Hálas al guardia y que él me las pase, por favor. ¡Silencio! ¡Blanca! Yo luchando y ella bailando por ahí. Señora. Ay, por favor. Yo me decir una cosa. Usualmente las personas se quejan porque los hombres no pagan manutención. Casi siempre después de un divorcio. Pero aquí estamos viendo que este caso. Cállese, señora. En el caso de tú no hay divorcio, pero es lo mismo. Es una paternidad. Igual. Igual. Abandonaste a tus hijos y te debiera dar vergüenza. Yo no los abandoné. Él me lo quitó. Él me lo quitó. ¿Por qué? Él me lo quitó. Chica. ¿Por qué? ¿Ah? Pues no se lo discute. Tú eres un loco y te los voy a quitar para que tú veas. Te los voy a quitar. Vamos a verlo. Mi madre que te los voy a quitar. Vamos a verlo. Fíjese. Aquí vemos el caso típico de la mujer. Padre, abandona a sus hijos y después no quiere mantenerlos. La mujer tiene la misma responsabilidad que el hombre. Yo no mantengo si viven conmigo. Tú no mantienes a nadie. No pagas nada. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿6 pesos? ¿Pagas nada? Te ordeno que pagues 250 dólares. Escúchame. 250 dólares de retroactivo. Eso es lo que no has pagado. Y tienes que pagar. Tienes que pagar 900 dólares. Que te ordeno pagarlo a 50 dólares al mes. O sea, le van a pagar. Cállate la boca. Cállate la boca. Cállate la boca. Cállate la boca. Te mando a pagar 300 dólares mensuales de manutención. 250 es el básico corriente. Y 50 dólares para que pague el retroactivo de 900 dólares que no has pagado en los últimos tres meses. Te doy visita restringida. Restringida. Porque no sé si bebes. Yo no pago. No sé si bebes. Yo no pago. No voy a pagar. No voy a pagar. No voy a pagar. Presa. Presa. Que me lleven presa. Vamos a ir presa. Toma, mira. Lleva a la empresa. Descarada. Te elimino la visita. Caso cerrado. Si no te paga, avísame. Que la metemos presa. Avísame. Avísame. La metemos presa. Queda claro que la manutención de los hijos es obligación de los dos padres. La demandada va a tener que aportar dinero. El árbitro le otorgó derecho de visita, pero se lo retiró después porque faltó el respeto a la sala. La demandada va a tener que aportar dinero. 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 Gracias.